TV5, la señal de Linares, presenta TV5 Noticias Edición Central Inaugurada la remodelación del gimnasio del Liceo Valentín Letelier Se viralizan videos de violencia entre estudiantes en colegios de Linares Nuevo accidente en Valentín Letelier con Lautaro ¿Qué tal? Bienvenidos a TV5 Noticias Les saludamos y les deseamos que estén motivados y energizados ya en la mitad de marzo prácticamente Les invitamos a informarse de la actualidad a través de nuestra señal abierta Nuestra señal online, diversos cable operadores y también por redes sociales Y la viralización en redes sociales de videos de violencia escolar en Linares Inquieta a la comunidad y autoridades Episodios que han hecho en estos momentos intensos y reiterados En el retorno a la presencialidad de los establecimientos educativos Linares no escapa a episodios de violencia escolar En los primeros días de retorno a clases presenciales se han sumado videos viralizados con agresiones de alumnas y alumnos Al interior y exterior de establecimientos Incluso uno de ellos a pocos metros en la oficina de seguridad municipal Autoridades comunales reaccionaron a estos hechos Tenemos que hacernos cargo de las causas que originan el porqué de estas diferencias Eso sin perjuicio de los protocolos internos de los establecimientos De desvincular o no porque hay un reglamento de convivencia escolar Al cual todos los jóvenes tienen que adscribir y tienen que respetar Y yo esperaría también que existiera mano dura Respecto de las direcciones de los establecimientos educacionales en nuestra ciudad Junto a la dirección comunal de educación se va a hacer una mesa de trabajo Considerando en primer lugar a los distintos centros de alumnos de los establecimientos educacionales municipales Además junto al equipo de seguridad ciudadana, al departamento comunal de educación Especialistas explican lo que son estos fenómenos de violencia Que han aflorado tras dos años de pandemia Básicamente ¿a qué se debe esto? A dos factores principalmente Lo primero, la etapa de desarrollo en que se encuentran los estudiantes Los estudiantes adolescentes es una etapa en la cual hay una gran búsqueda de identidad A nivel tanto como identidad de gustos culturales, musicales Se está descubriendo lo que es la sexualidad Y eso conlleva una serie de cambios tanto físicos como emocionales Y eso si le sumamos a que estamos volviendo a dos años de enseñanza a distancia Dos años de estar alejado de la procesalidad Y nos encontramos con esta nueva realidad Es común que haya complicaciones de adaptación Sobre todo en los adolescentes Seguir lo que señala la ley Establecer nuevos protocolos de resolución de conflictos Parece ser la solución a seguir Esto refleja un síntoma Un síntoma social En la cual aún faltan protocolos nuevos de acción Cómo se enfrenta esta nueva época de realidad Frente al COVID-19 Frente a la problemática económica Todo lo que pueda arrastrar estos dos años de no presencialidad Y encontrarse con esta realidad Genera un síntoma de la adolescencia Y cómo se puede mejorar esto Simplemente estableciendo nuevos canales de comunicación Entre los apoderados, los docentes Estar preocupados, los cambios Conversar las cosas Discutir los temas Y dejar todo claro que esto va a pasar Simplemente es una etapa de adaptación Los videos corresponden a peleas entre alumnas y alumnos De establecimientos municipalizados Y particulares subvencionados de Linares Fue inaugurada la remodelación del gimnasio del Liceo Valentín de Telier de Linares Los trabajos tuvieron un costo de 265 millones de pesos Y benefician a toda la comunidad escolar Que alcanza a casi 1.300 estudiantes Fue inaugurada la remodelación del gimnasio del Liceo Valentín de Telier Que incluyó cambio de techumbre, piso, camarines, implementación de graderías Habilitación de espacios Que son un orgullo para toda la comunidad escolar Es un avance importante en materia no solamente de equipamiento deportivo municipal Es un avance importante en materia de inclusividad No hay área del quehacer humano más importante que el deporte y la música, por ejemplo Para desarrollar la inclusividad Para dar a conocer los talentos, las virtudes Y todas las potencialidades de nuestros jóvenes Cuando hablamos de educación pública, gratuita y de calidad No podemos hablarlo si es que no le entregamos las condiciones mínimas Tremendo orgullo participar de un remodelamiento de nuestro Liceo Porque yo soy ex alumna del Liceo Valentín de Telier Conocí él antes y después de estos camarines y de este gimnasio Por lo tanto, hoy día es no solo un tremendo orgullo Sino también una tremenda oportunidad para las niñas, niños y adolescentes Que se educan en nuestro Liceo Y que de alguna manera se tienen que proyectar Tanto desde la vida académica como desde la vida personal El proyecto permite que semanalmente realicen educación física 600 alumnos y 150 realicen talleres Este es un día de fiesta en el que estamos muy contentos Por esta nueva remodelación En la que semanalmente más de 780 estudiantes Pasan por este laboratorio que es un gimnasio Porque aquí se pueden desarrollar No solo en el área cognitiva Sino también en el área bio, psicoemocional Como encargado de la Comisión de Deporte de la Comuna Y también como ex profesor de este Liceo 16 años estuve acá en este gimnasio Haciendo clases Por lo tanto tiene un significado muy especial Estoy muy contento Creo que las condiciones que hoy día se están entregando Con este gimnasio Van a traer mucho beneficio a los deportistas de nuestra comuna Y eso me pone muy contento Quiero hacer mención especial A un ex funcionario que trabajó muchos años acá también Don Luis Humberto Monsalve Leiva Quien hoy día ya descansa en paz Quien estuvo encargado de esta hermosa también gimnasio Que hoy día desde arriba estará mirando con mucho orgullo En las instalaciones que se están entregando La remodelación beneficia a los 1.300 estudiantes del Liceo Valentín Letelier Y tuvo un costo de 265 millones de pesos En la Alameda Valentín Letelier de Linares Las tres calles que vienen del sur Freire, Manuel Rodríguez y Lautaro No tienen obstáculos visuales Pero aún así Con estas ventajas comparativas Se registran accidentes Esta vez el accidente fue Entre una camioneta y una motocicleta Dos personas lesionadas Dejó un accidente que se produjo En Valentín Letelier con Lautaro Entre una camioneta y una moto La esquina está señalizada Y con un campo visual muy amplio Por caso de que se investigan Aún están en trámite este Sabemos que el motociclista Con su acompañante Al parecer no habrían respetado El ser al paso Por lo cual fueron posicionados Por una camioneta Y en este minuto vamos a Estar trabajando con el equipo médico A ver que se han trasladado al hospital Para verificar el carácter de la lesión Que los muchachos tienen en la motocicleta Al ser infectados por la camioneta Se sintió bastante el ruido del choque La frenada también fue bastante grande Gracias a Dios no le pasó nada A ninguno de los chiquillos de la moto Y al conductor del vehículo también Es una tarea pendiente en Linares Mejorar la conducción Respetar la señalización Y evitar las distracciones Estamos como lo anticipábamos antes Con el nuevo delegado presidencial regional Humberto Aquebeque Como está, gusto de saludarlo Desde TV5 y desde Radio Ancoa ¿Cómo le va? Gusto de saludarlo Muchas gracias Don Raúl por la invitación En primer término Para conversar con Todas las vecinas y vecinos De la provincia de Linares A través de Radio Ancoa y TV5 Bueno, primero nos gustaría conocerlo Para saber un poco más Sabemos lo general, claro Abogado, administrador Que tiene diplomado en gestión pública Pero conocerlo un poco más Porque es una nueva autoridad del MAULE Como señalaba usted En el ámbito profesional Soy abogado y administrador público Con una serie de diplomados También como usted señalaba Casi todos en el área de la administración pública Y de un tema que a mí me fascina Que es la descentralización Y actualmente estoy Entregando ya mi tesis Porque estaba cursando El magíster De administración y liderazgo público En la Universidad Central de Chile Bueno, como le gusta la descentralización Yo creo que aquí tiene un tema Pero fantástico Porque Chile ha estado muy centralizado Mire, yo soy Mi tesis de Derecho la hice Sobre el proceso de centralización Y también en ese tiempo Futuro y posible proyecto De elección directa de los intendentes Algo que hoy día es una realidad Mi fascinación viene dada también Por este tema de venir de Causquenes Yo soy de los que creen que Como lo dice Bombayr Uno de los principales autores En materia de descentralización Chile mientras no sea descentralizado Nunca va a ser totalmente desarrollado Y es efectivo Nosotros vivimos en una larga Franja de tierra Que tiene largas distancias Hacia la zona centro Estamos acostumbrados también Que todas las decisiones Por lo menos en el diseño De políticas públicas Se realicen desde Santiago En el caso de la región del Maule Desde Talca Y creo que ese proceso No beneficia a los territorios No beneficia a las localidades Soy de los que creen Que las decisiones deben tomarse Lo más cerca de los hogares posibles Ahora, este es un tema Que yo creo que también es importante Lo que usted dijo ¿Cómo van a trabajar? ¿Cuáles son las funciones Del delegado presidencial? De la gobernadora regional En este caso Porque en alguna cosa Se van a sobreponer ¿Cómo va a ser el tema? Bueno, en primer término Yo debo señalar Que yo tengo una excelente relación Con nuestra gobernadora Cristina Bravo A quien conozco hace muchos años Nos tocó trabajar Por decirlo así En conjunto Cuando ella era gobernadora De la provincia de Curicó En mi caso Yo era jefe de gabinete De la gobernación de Cautquenes Entonces Sobre todo en el proceso Que tenían del Ministerio del Interior Tuvimos un trabajo Muy malcomunado Y logramos Generar una muy buena relación Pero delimitando las funciones ¿Cuál es la soya? ¿Cuál es la de ella? Por ejemplo ¿La seguridad? Es que eso es lo que Debía avanzar Nuestro presidente En su programa de gobierno Ha establecido Que hay que avanzar En el proceso De traspaso De competencia De los gobernadores regionales Nosotros creemos En el proceso De centralización Nuestro presidente Electo Gabriel Boric Desde la campaña inicial Desde su diseño De campaña Él decía Que quiere retirarse Del gobierno Con menos poder Del que tiene hoy día El Ejecutivo Y una de esas señales Es el avanzar Hacia el proceso De cierre De las delegaciones regionales Y en ese sentido También nos ha pedido Ir avanzando En el proceso De entregar competencias Y facultades O delegar competencias Y facultades En la gobernadora regional En este caso Bueno Es un tema Que se va a resolver Aquí en el Maule Puede ser diferente A lo que sea en Bio Bio En otras partes Porque va a ser Un poco de conversación Así es Yo reitero Yo con Cristina Cuando hemos conversado Perdón Con la gobernadora regional Y lo hemos conversado También con organizaciones Con alcaldes Yo siempre les digo Debiésemos aprovechar Como región Esta excelente relación Que se está dando Entre la gobernadora regional Y el delegado presidencial No todas las regiones Tienen ese proceso Y yo creo que nosotros En ese sentido Vamos a avanzar Más rápido Y por decirlo así También mejor En los procesos De traspaso de facultades Nosotros con Cristina Y yo entiendo también así La vida política Y la vida pública Debe tener un solo objetivo Que es en mejorar La calidad de vida De quienes nos acompañan En estos procesos Porque uno es responsable De la confianza Que ha depositado La ciudadanía Entonces nosotros Nuestro objetivo Es volver Devolverles el poder Por decirlo así La sequía Es una cuestión Que nos está afectando Mucho Y puede incluso En algunas partes Del país Haber racionamientos Eso es súper complejo Hay localidades Acá en la región Del Maule Donde uno da la llave Y no sale agua Donde cuando hay cortes De luz No solo se corta la luz Sino que dejan De funcionar Los APR Que son los sistemas Que proveen el agua En los sectores rurales Y en algunos casos Eso también genera Un racionamiento Tremendo Nosotros desde La delegación regional Estamos viendo El tema del abastecimiento A través de Camino de Aljío En distintas localidades Financiamos presupuestos Para los municipios Para que ellos puedan Llegar en ayuda Entonces yo no En ese sentido Tengo mucha información Al respecto Pero no solo información He vivido la realidad Desde la cercanía He estado en hogares De personas Que sufren La reducción de agua Eso Nosotros Debésemos avanzar Y para avanzar en eso Me preguntaban El otro día También en la conferencia De prensa El proceso De traspaso De mando ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Yo creo que también Es tiempo Para empezar A pensar En la innovación Tecnológica Los procesos Por ejemplo Y esto es algo Que yo he revisado Por eso lo comento De captura de agua lluvia De desalinización Procesos de regadío Distinto Nosotros tenemos Que empezar ya A pensar Que la crisis hídrica Es algo que se va a mantener En el tiempo Tenemos que enfrentarlo Pero enfrentarlo también Con soluciones definitivas Bueno Otro tema También es complicado Porque afecta mucho A la comunidad Es la seguridad Antes Yo trabajo en radio Hace rato Y en televisión también Entonces Aparecía uno Pero era un caso Ahora Todos los días Los noticieros Están completos De esto Bien El tema La seguridad Pública Y volviendo A la pregunta Que usted me señalaba Respecto a las funciones Específicas Del delegado Presidencial Regional Esa es una De nuestras funciones Mandatadas No solo Por el presidente De la república Sino que también Es un mandato Constitucional En ese sentido Yo debo señalar Que el mismo día Viernes Una de mis primeras Audiencias oficiales Fue Con la general Robles Con el perfecto Y también Con el comandante Del ejército Nosotros además Vamos a avanzar En la medida Lo posible Lo más pronto En la conformación De los consejos De seguridad Pública Que son con los alcaldes Es por eso Que yo quiero hacer Esta ronda Rápida con los alcaldes Para podernos A trabajar Lo antes posible Yo entiendo Que los trabajos Se hacen en los territorios Con las comunidades No en la oficina Bueno Estamos conversando Con el delegado Presidencial regional Humberto Aquebeque Nosotros aquí Somos bien preguntones Así que lo vamos A estar insistiendo mucho Para preguntar Y también Queda invitado Para que venga Cuando quiera A los estudios De la Radio Ancoba En TV5 Así que le agradecemos Y lo vamos A estar consultando Muchas veces Por los problemas Reales que afectan A nuestra comunidad Para eso estamos Para responder Las consultas De los medios Porque también sabemos Que las consultas De los medios Son los requerimientos Que hace la ciudadanía Entonces yo Le quiero aprovechar De decir A Radio Ancoba A TV5 Y a todos los medios De la provincia de Linares Que el micrófono Está abierto Para conversar Es muy importante La labor que cumplen Ustedes como medios De comunicación Sobre todo Los medios En regiones Los medios Más comunitarios Entonces cuente Conmigo Don Raúl Cuente Conmigo Para lo que sea necesario Nosotros vamos A estarlo visitando Es una promesa Ya se lo encargamos Recién Acá Romina Nuestro periodista Y no le quepa duda Que además Estamos para responder Y tratar De solucionar A la vez Todos los requerimientos Que a usted mismo Le haga la ciudadanía Para que se nos traspase Al gobierno Pero Esperamos que tengan Un buen gobierno Porque así nos va bien A todos también Así lo vamos a hacer Esto es una responsabilidad Enorme Pero que asumimos Con mucha confianza Y con mucho compromiso Porque lo asumimos No solo con el gobierno No solo con nuestro presidente Sino que sobre todo Con la ciudadanía Un abrazo Don Raúl Saludos a todos también En la radio A los operadores A las personas de control Y reitero Vamos a estar trabajando Muy en conjunto Con los medios de comunicación Muchísimas gracias Que estén muy bien A usted Que estén bien El uso de drones Y la preocupación De residentes En Linares Ha motivado A hacer charlas educativas Repercusiones Que continúan Mientras se espera Por parte de carabineros Algunas denuncias Formal Sobre los hechos Que han alertado A los vecinos Del barrio Norponiente Debate y repercusiones Trajo la denuncia Ciudadana Sobre la preocupación Por drones Que los vecinos De las vías Mesaseco Y Arauco Denuncian Sobre Volando Bajo Sobre las casas Sumando Un nuevo video Captado Tras los primeros Registros Hechos públicos En Linares Invasivo Si Casi toda la noche Aparece No se Que anda haciendo La realidad Pero casi toda la noche Anda dando vueltas Y bien bajo ¿Ha escuchado el tema O lo ha visto? Lo he visto yo Por eso le digo Lo veo Mientras Se materializa La denuncia Carabineros Explicó Que es La dirección general De aeronáutica civil La que autoriza El uso de drones Pero no A baja altura Tenemos que tener claridad Que existen espacios aéreos Que regula La dirección general De aeronáutica civil Sobre ello Lo he llamado A dictar las normas Y existen normas Regulatorias De este tema Y lo primero Siempre es tener presente El respeto A las personas A su espacio físico A su espacio privado O sea No es muy grato Que pase un drone Por mi casa Y me esté grabando Filmando Tomando fotografía O simplemente Sobre volando Sobre mi domicilio Si tenemos estas situaciones Lo que tenemos que hacer Es generar las denuncias Respectivas Para que se generen Las investigaciones Del caso Ante estos temores Una persona con licencia De la dirección general De aeronáutica civil Contactó a la junta De vecinos Mesaseco Para explicar El uso profesional De los drones ¿Cuándo Una persona Puede sentirse Intimidada Por uno de estos dispositivos Y reclamar Que es una invasión A su privacidad Lo primero Una altura baja Estamos hablando De 20 metros o menos Y aparte de eso Que el drone Esté en vuelo estacionario Significa que esté Sin movimiento Sobre la propiedad O sobre un patio O sobre una casa De alguna persona Esa ya Es una invasión Pero grande La privacidad No sé de qué color es Porque generalmente Pasa más en la noche Pero claro Yo partí Mencionando mi incomodidad En el grupo que tenemos De la villa Y a varias personas más También les molestaba Ya para cuando uno Por lo menos Ya es un poco más De conocimiento En el sentido De que cuando Lo vemos a cierta altura Ya sabemos Que no puede estar mirando No está viendo Algo específico Y no tiene nada Que ver con patio Charla Que existe la intención De continuar Porque quieren enseñar Que no se les confunda A ellos Ni se vea como negativa A la actividad Todo drone Se considera una Aeronave No juguete Por la deje de ser Por lo tanto Drones que Tenga un peso Inferior a 250 gramos Como los DJI Mini Mini 2 Mini C Y requieren La credencial De operador Para poder Manipularlo ¿Y esa credencial ¿Quién es la autoridad? La Dirección General De Aeronáutica Civil En caso de acá Linares Y corresponde a Chillán Al aeródromo Bernardo Jiménez ¿Y a ustedes Este lugar Creo que no corresponde Porque si ellos Dicen que es una Forma de entretención Pueden ir A su parcela O a otra parte Un tema que apunta Directamente A una actividad Que está normada Pero que también Genera prácticas De personas No autorizadas Con uso de drones Sin un fin claro O como temen Los vecinos Sea para observar Las viviendas Y vulnerando Su intimidad Fue habilitado El paso Sobre el Dren Yungay En el sector Norponiente De Linares Esto viene A sumar apoyos Para evitar Los tacos Que colapsan La ciudad Especialmente En las horas punta Finalmente Se abre el paso Entre Hierbas Buenas Y Presidente Ibañez Por Yungay Es una habilitación Que descongestiona El sector Norponiente Especialmente En las horas punta Cuatro son las medidas Concretas Que van a contribuir A descongestionar El tránsito vehicular En la hora punta De la mañana En primer lugar La prohibición De estacionar De 7 a 9 de la mañana En segundo lugar La prohibición De estacionar Definitivamente En calle Brasil Hasta calle Colo Colo En tercer lugar El desvío Desde Rengo Bajando de Oriente A Poniente Entre 7 y 9 de la mañana Por calle Carmen Hacia el norte Y finalmente Esta medida La medida La medida Que corresponde Habilitar El tren Yungay Un tren Que perteneció Históricamente A empresas sanitarias Que el municipio El año pasado Compró con recursos 100% nuestros Y que hoy Lo hemos habilitado Transitoriamente Para el tránsito vehicular Los vecinos del sector Valoran el trabajo Y esperan El compromiso De que En el futuro Se pavimente Relajaditas Mirando Que no corren la tierra Ahora muchas Se ve limpiecito Si se ve limpie El otro día Súper limpio Yo lo que digo Que Tendrían que poner algo Como para que no Entraran vehículos Muy pesados De alto tolenaje Si pero ya Si los tubos Quizá donde los tendrán Para allá Pues no pasarán Todos por este lado Súper buena Súper bonita Muy buena Se va Yo creo que lograr algo Que nunca se ha hecho Porque El taco No se va a formar acá El taco se va a formar En la huerta acá ¿Entiendes? Va a ser súper Impecable Vuelve la gente Vamos a probar ahora Primera vez Y se ve bien Al menos Bastante Para descongestionar Un poco Lo que es Yungay Este paso se habilita Sobre el dren Yungay Y complementa Otras medidas Para descongestionar Los nudos viales Que ya son muy comunes En Linares El desarrollo Del maule Y asignación De recursos Está en manos Del consejo regional En la región Ya asumieron Sus funciones Para este periodo 2022 2025 Los nuevos Consejeros regionales En ceremonia realizada En el teatro regional Del maule En Talca Se instaló en funciones El nuevo consejo regional CORE Acto presidido Por la gobernadora De la región del maule Cristina Bravo Y donde se conformó El organismo Para el periodo 2022 2025 Tenemos tremendos desafíos Para la región del maule Y la invitación 7 de la provincia De la provincia de Talca 5 de la provincia De Linares Y 12 De la provincia De Cauquenes Trabajar Trabajar incansablemente Bio económico Social y cultural De la región Mediante la formulación Ejecución del presupuesto El ánimo Y el entusiasmo Que tenemos Todos los concejales Que hoy día juramos Es el beneficio El desarrollo Y el crecimiento De la comuna De cada comuna La provincia Y la región del maule La labor estará orientada A la generación De políticas Y sistemas De evaluación De la gestión Pública Para mejorar La calidad de vida De los maulinos Y maulinas No basta con decirle A los consejeros regionales Los problemas Hay que hacer Buenos proyectos Porque así se ganan Estos proyectos Importantes Para los recursos A continuación El informe Y pronóstico Del tiempo Preparado Por la dirección Meteorológica De Chile Informe del tiempo De Linares Despejado Temperatura mínima 12 grados Temperatura máxima 30 grados Ya informados Del factor climático Y el pronóstico Despedimos TV5 Noticias Gracias por el privilegio De su sintonía Quédese con nosotros Que esté muy bien De la luz de la bright De la luz de la luz de la luz de la luz CC por Antarctica Films Argentina